CJ, I'm with the Claw Celebrity Una obsesión Un like Lo amor No es amor No es amor Celebrity Es una obsesión Un like ¡Gracias! 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 Y esta va para todos los danceros ¡Ataca! ¿De qué? ¡Gracias! 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 Y regresando, el príncipe de la salsa, Julie Black Dale, vamos A bailar Julie Black es para mí, me vuelve a cenar Ya se apagó a mí, me vuelve a cenar Ya se apagó a mí, me vuelve a cenar Estando solo en ti, me vuelve a cenar Olvida de ti, me vuelve a cenar Tu vida quiero, me vuelve a cenar Y es como yo lo espero, me vuelve a cenar No me cambien, me vuelve a cenar Busé de tus sentimientos Ya se apagó a mí, me vuelve a cenar Ya se apagó a mí, me vuelve a cenar Baila, 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 baila Ya me voy a beber de ti Gracias, Salsa Ninja. Gracias, Salsa Ninja.